Creo que los partidos no son malos, pero resulta fundamental los perfiles que están en los partidos. Yo creo que si hay algo que pueda aportar esta comisión operativa es la frescura de sus ideas. Somos la comisión operativa más joven que ha tenido Movimiento Ciudadano en la historia. Movimiento Ciudadano ha sido una oportunidad de incidir en mi entorno, en mi comunidad, en mi estado. Una oportunidad para seguir soñando que otro México es posible. Es una oposición que escucha, pero también que abandera las causas de esos ciudadanos que quieren razones y no nada más emociones. La verdad es que sí me preocupa que no todos en el país tengan las mismas oportunidades para salir adelante. Lo que vamos a tratar de hacer es imprimirle al diseño nacional de Movimiento Ciudadano innovación, frescura e imaginación, para acercar y poner a la política al servicio de quienes la necesitan. Tenemos que empoderar a la ciudadanía para que podamos exigir, podamos ver lo que está pasando en el país y poder participar de una forma activa, de una forma constructiva. Movimiento Ciudadano ha sido el proyecto con el que más me he involucrado en mi vida y eso tiene que ver con la pertinencia que yo creo que sigue teniendo. Las soluciones no las tiene una sola persona. Yo creo que las soluciones las tiene el poder, realmente lo tiene la ciudadanía. Movimiento Ciudadano es una causa abierta para cualquier ciudadana o ciudadano que quiera tomarla y generar la consecuencia que quiera. Hoy Movimiento Ciudadano pone a ciudadanos que hemos expresado nuestro deseo, pero no solo el deseo, sino también el compromiso y la voluntad de querer representar. Y lo importante aquí es escuchar, escuchar a los hombres de experiencia, a las mujeres de experiencia, pero también a los jóvenes que traen un montón de ideas innovadoras y que la verdad esté esa mezcla. Si logramos compaginar las ideas de todos, pues obviamente esto se va a ir enriqueciendo. Toda nueva etapa representa nuevas oportunidades y nosotros no la vamos a desaprovechar. Le vamos a imprimir nuestro sello característico, vamos a abrir el partido todavía más a la gente, vamos a innovar y vamos a imaginar cosas chingones. ¡Gracias!